Y Música Bueno, están viendo al presidente Obama cantando el famoso tema Jingle Bells en la Casa Blanca junto a Eva Longoria vestida de blanco y al lado de ella Mark Anthony durante la tradicional ceremonia de encender las luces del árbol de Navidad de la nación que se realiza cada año allí. Es la última vez que los Obama harán esto durante la presidencia de Barack Obama. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.